En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. ¡Un, dos, tres, cuatro! Buenos días María Elvira, y buenos días, y feliz regreso a casa para todos los amigos del Expreso Esperanza. Sí Alex, las radios de toda Colombia estuvimos reunidas en Santa Marta. Fue un encuentro maravilloso. Amigas y amigos de 30 departamentos hablando un lenguaje común. Y trabajando unidos por las víctimas del conflicto y por la paz comunitaria de Colombia. Mil gracias a todos por la alegría compartida, y por ratificar que estamos en el camino de la unidad y el fortalecimiento de las radios comunitarias. Colombia, está hoy unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje, gracias al convenio entre la unidad para las víctimas y la radio comunitaria. Estudiantes y profesores de Cúcuta dijeron, ¡Hagamos las paces! Desde noviembre, Soledad contará con nuevo punto de atención a víctimas. Centro de Memoria Histórica y Unidad para las Víctimas presentan informes sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en El Expreso Esperanza. Estudiantes y profesores de Cúcuta dijeron, ¡Hagamos las paces! Hagamos las paces, el festival que ha logrado informar a los universitarios de Colombia sobre los Acuerdos de Paz en La Habana, llegó en esta ocasión para sensibilizar a la comunidad educativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, ubicada en la ciudad de Cúcuta. Estudiantes y profesores de esta institución de educación superior se reunieron el jueves 15 de octubre para conocer desde el baile, el cine, el teatro y sobre todo el actual proceso de paz que adelantan el gobierno y la guerrilla de las FARC. ¡Hagamos las paces! Proyecto que es posible gracias a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Busca que profesores y estudiantes de universidades de todo el país propongan desde espacios académicos sus apuestas por una Colombia en paz. Desde noviembre, Soledad contará con nuevo punto de atención a víctimas. Desde el próximo 5 de noviembre, las víctimas de Soledad en el departamento del Atlántico contará con una mejor orientación y seguimiento en sus procesos de reparación, gracias a la inauguración de un nuevo centro regional de atención a víctimas que funcionará en este municipio. Con esta edificación, se busca ofrecer un lugar óptimo para que la oferta institucional de la unidad de víctimas sea ampliamente conocida por las víctimas de esta zona del país. Con este centro de atención, la Unidad para las Víctimas espera cumplir con su meta de construcción de 27 centros a nivel nacional, llegando de este modo a todas las víctimas del territorio nacional. Centro de Memoria Histórica y Unidad para las Víctimas presentan informes sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Una Nación Desplazada es el nombre que recibe la serie de informes presentados por la Unidad para las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica como respuesta a los derechos de verdad y justicia, además de la reconstrucción de memoria histórica que exigen las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. En total, son cuatro las publicaciones que documentan las causas que han ocasionado el desplazamiento de más de seis millones de colombianas y colombianos, donde se recoge información relacionada con las costumbres, las tradiciones y estilos de vida de esta población, así como otros enfoques y aspectos del desplazamiento en Colombia. Finaliza en Santa Marta, proceso de arte y sanación. Danza Terapia Oriental fue el diplomado de 96 horas tomado por 14 mujeres, excombatientes y mujeres en proceso de reintegración en Santa Marta, quienes a través de coreografías, ritmos y charlas, reconocieron los aportes del arte y la cultura en la sanación, la reconciliación y la paz. A través de la danza oriental, estas mujeres encontraron una forma para olvidar los horrores de la guerra, pero sobre todo, encontraron una oportunidad para reencontrarse consigo mismas y salir adelante. La iniciativa, apoyada por la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Ministerio de Cultura, se ha convertido en un ejemplo, tanto así, que se espera seguir replicando esta apuesta en otras zonas del país. Es que Santa Marta es sierra de danza, de alegría, pero sobre todo, de reconciliación. No es casualidad que Santa Marta fue la ciudad que acogió la reunión de radios comunitarias más grandes de Colombia. Y como dijo Mauricio Beltrán durante nuestro encuentro, somos la red de radios comunitarias más grande del mundo. Pero, por supuesto, todas las radios comunitarias sumadas de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Ecuador no llegan a las 400 emisoras reunidas en el Centro de Convenciones Casa Grande de Santa Marta. Es verdad, y la fuerza de la Radio Comunitaria de Colombia se dejó sentir, pues ahora estamos más unidos que nunca. Unidos como radio y como proyecto de ciudadanía y paz. Fue un encuentro entre sociedad civil y gobierno, unidos por la política pública de víctimas y restitución de tierras. De eso habló Karen González de la Unidad para las Víctimas. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. ¡Eso ahí! Lo primero es escuchar a las víctimas. Hemos podido realmente escuchar y implementar esas reflexiones que nos hacen las víctimas. Es más, el hecho de tener este convenio con la radio comunitaria empezó por una petición de las mismas víctimas, porque cuando les preguntábamos cómo se informaban, pues nos contaban que lo hacían a través de la radio comunitaria. La radio comunitaria es la radio comunitaria la que ayuda a que ese mensaje llegue a las zonas más apartadas del país donde están la gran mayoría de nuestras víctimas. Escuchar a las víctimas ha sido muy importante para la implementación de la política, porque al conocer esas historias de lo que le ha pasado a nuestros compatriotas, pues no tenemos nada de que quejarnos, lo que tenemos es que arremangarnos y empezar a trabajar con más fuerza por estas víctimas del conflicto armado. De ahí es muy importante que la institucionalidad siga en este camino, siga en este empeño, siga escuchando a las víctimas, siga recibiendo la abeduría de los periodistas comunitarios, siga siendo flexible y siga avanzando en esa implementación de la política para hacerlo de la manera correcta. Karen González, de la Unidad para las Víctimas Estamos hablando de una alianza entre víctimas, Estado y con una sociedad civil en el centro. Aquí está presente la radio comunitaria de Colombia, hasta antes de que el Estado se diera cuenta de que existía un medio facilito para llegar a las víctimas, la Ley 1448 era desconocida en Colombia. Esa es la triste realidad. Pero, en buena hora, la unidad de víctimas se dio cuenta de la importancia de la radio comunitaria y empezó a canalizar la información a través de la radio comunitaria. Hoy, usted se acerca a cualquier municipio de Colombia y con certeza le van a decir que es la Ley 1448. Hoy, esos seis millones de víctimas que tiene Colombia saben que existen unos mecanismos legales en donde están insertos los derechos de esas víctimas que ayer no lo sabían. Antonio Cueto, vicepresidente de CIPAS Nosotros estamos apuntándole en este proceso de reparación colectiva que tenemos acceder en las medidas de reparación y de rehabilitación acceder a espacios de emisoras comunitarias para nosotros poder fortalecer la organización y seguramente entonces con esta alianza van a salir fortalecidas ambos gremios las emisoras comunitarias y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos como organizaciones una de las mayores organizaciones que estamos trabajando en este proceso de reparación con la unidad de víctimas y poder entonces influir en un cambio de mentalidad desde los campesinos y poder también un cambio no solamente en los campesinos sino en la clase gobernante de este país yo creo que la política pública no puede de la ley 1448 no puede estar dirigida única y exclusivamente a llevarle beneficio a las víctimas sería un gran error pienso o pensamos en la NUC que debe trascender a las víctimas porque nosotros hemos sido objeto de los gobernantes del Estado colombiano y si no hay un cambio en la mentalidad de esos gobernantes seguramente vamos también a repetir los errores del pasado Rosmi Rojas representante de la NUC un campesino representante de la NUC un abogado que es vicepresidente de CIPAS y una periodista que está al frente de las comunicaciones de la unidad para las víctimas ellos eran Rosmi Rojas Antonio Cueto y Karen González tres entidades nacionales que proponen una alianza entre radios campesinos y gobierno para lograr una nueva información más real puesto que surge de los rincones más profundos de Colombia y de las necesidades más reales de nuestra gente una de esas necesidades como lo dijo Juan Gosaín es la justicia le voy a decir qué es lo que qué es lo que ha competido a nuestro pueblo históricamente en un pueblo irascible negativo violento mire lo primero de todo es la injusticia la injusticia lo segundo de todo sabe qué es la falta de justicia frente a la injusticia el episodio yo lo puedo resumir de la siguiente manera cuando alguien comete un asesinato en algún lugar del mundo los allegados de la víctima los parientes los deudos han y buscan un policía y buscan un juez capturan al asesino lo meten en la cárcel lo condenan y se hace justicia en Colombia se comete la injusticia de un asesinato los criminales no son detenidos los criminales no son juzgados la justicia no funciona aquí un proceso por sencillo que sea un simple conflicto entre vecinos porque ponen alta la música en un apartamento y no dejan dormir al otro dura 15 años un país donde no hay justicia lo que hay es violencia esa es la verdad cuando los más altos magistrados de los más altos tribunales están implicados en manipulación de dineros en manipulación de tutelas en sobornos cuando los juzgados uno llega a un juzgado colombiano cualquiera que sea y lo que da vergüenza es ver el promontorio de papeles abandonados procesos nunca se hizo justicia donde no hay justicia puede tener que decirlo donde no hay justicia la gente sale a hacer justicia por su propia mano seguro si vemos que nuestro sistema judicial funciona nos sentiremos seguros y podremos vivir en paz es que cuando los jueces miden de una manera a los pobres y de otra a los poderosos entonces se tiene la impresión de que no hay justicia sino mera apariencia de ese tema nos habló en el encuentro nacional de radios comunitarias una sola radio una sola paz un hombre que ha sufrido la injusticia en todas sus dimensiones se trata de Sigifredo López quien fue víctima de un secuestro de las FARC supo del asesinato de todos sus compañeros de la asamblea del valle y por último fue acusado de manera injusta por la propia fiscalía un hombre como Sigifredo que ha sufrido por todos los actores legales e ilegales puede hablarnos de perdón como nadie más como el conductor en la carretera y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza este es nuestro reportaje aferrado al sol antes que anochezca Olvida los rencores disfruta los amores los sabores los ritmos las ideas las regiones unidos en son de paz previo al perdón tenemos que hablar del dolor de la experiencia del dolor que ha sufrido esta sociedad que tiene todos esos dolores acumulados a la larga de la historia y si el dolor yo les pongo un ejemplo la pérdida de un hermano la pérdida de un hijo inclusive una separación el dolor necesita un duelo para salir que es un duelo es un proceso mediante el cual se le da trámite a ese dolor para que salga del cuerpo para poder sanar la mente para poder sanar el alma la violencia es un instrumento que utiliza alguien porque sabe que puede abusar de ese alguien y lo ve más débil y manda ese mensaje de superioridad ese mensaje que causa el daño y eso lastima y el dolor no duele solamente en el cuerpo la gente busca terapias médicos terapeutas psicólogos el dolor duele en todo el individuo en todo el ser humano y es necesario ponerle palabras al dolor para que el dolor vuele y salga de sí para poder que el duelo tenga eficacia por eso son tan importantes los medios de comunicación porque ayudan a que esta sociedad tan adolorida después de 40 50 años pueda tramitar su duelo el posconflicto es el trámite del duelo de 40 50 años de vejámenes y de barbarias que ha sufrido Colombia entonces yo vengo aquí a proponerles que ayudemos todos porque esto solamente es posible desde la sociedad no desde el congreso con las leyes de justicia y paz nuevas que se vayan a despedir porque el perdón no se legisla el único que puede moralmente perdonar es el agredido es la víctima si usted le pone los cachos a su mujer y ella está dolorida y lastimada y resentida porque el dolor causa resentimiento la única que la puede perdonar es ella nadie más puede perdonar por ella así mismo los únicos que pueden perdonar son las víctimas ni el estado ni los legisladores ni nadie puede perdonar por ellos y esta sociedad víctima somos millones de colombianos hay 6 millones 500 mil desplazados y sígale sumando los familiares de los que han perdido la pierna de los que han perdido un hijo de los que le han desaparecido a su papá desahogar hacer una catarsis pero elaborar el duelo trabajar ese duelo es porque ha superado el duelo ha podido tramitar su duelo de igual manera las víctimas y la sociedad solamente habrán superado esto cuando hayan cuando ya no cause dolor cuando puedan decir ya perdonamos a nuestros victimarios y quiero decirles entonces que nuestra experiencia a partir de mi experiencia de dolor y de construcción de una ética del perdón que tenemos que elaborar toda la sociedad especialmente las víctimas y a partir de las víctimas y que empieza en sus emisoras dándole espacio acercándose ustedes como periodistas como radares de la sensibilidad social porque un periodista es eso un periodista es un radar un periodista tiene los oídos en alerta la vista alerta el corazón en alerta su mente en alerta mucho perdón y acabaron mi carrera y mis cosas pero Dios dijo aparte de la política electoral y dedíquense a hacer la política del perdón de la reconciliación esa es la más bella esa es la que necesita esta sociedad lentada vejaminada esa sociedad necesita y seguimos en lo que estamos ahora bueno un cese bilateral o nos comprometemos a no disparar más contra la sociedad no víctima dice que el perdón es individual no el perdón tiene un alcance político pero político con mayúscula no por sanar las heridas la semilla que se le puede echar a la tierra para que surca una nueva sociedad el perdón es tan divino tan poderoso que es el único que puede permitir que se genere una nueva sociedad con unos valores éticos mucho más respetuosos del ser humano y de la dignidad humana por eso tenemos que apostarle al perdón y el perdón no implica renunciar a los reclamos de juzgados y 70 veces 7 en cristiano significa siempre y yo no estoy hablando aquí de un perdón cristiano estoy hablando de un perdón ciudadano de un perdón colectivo estoy hablando desde una ética pública estoy hablando desde valores democráticos y estoy hablando de que el perdón ciudadano es el único que nos puede permitir generar una nueva sociedad porque dentro de 20 años nadie se va a acordar que si Gifredo López estuvo secuestrado ya nadie le va a importar eso dentro de 20 años lo verdaderamente importante es que los hijos o los nietos de nosotros los que están naciendo hoy los que van a nacer dentro de 5 o 10 años puedan vivir en un país mejor con menos violencia un país respetuoso de sus diferencias que pueda tramitar sus diferencias de una mejor manera por ellas que hayan cometido contra la sociedad colombiana a pesar de eso yo renuncio a la violencia a pesar de eso no estoy de acuerdo con las invitaciones a más venganza ni a las invitaciones a continuar en la guerra a pesar de todo eso mi lenguaje siempre será una invitación al perdón y a la reconciliación porque lo importante no son ellos nuestros verdugos nuestros victimarios lo importante repito son los niños los que están naciendo hoy los que van a nacer mañana dentro de 5 años que necesitan vivir en una mejor Colombia yo creo que la sociedad colombiana hoy necesita de todos nosotros necesita mucho de la construcción de una ética del perdón y ustedes compañeros como comunicadores allá en las regiones donde la violencia ha hecho de las suyas donde la violencia todos los días habita donde la violencia todos los días nos somete a una carga emocional y tenemos que ver las injusticias más grandes esas injusticias que no se conocen y parece que en Bogotá no les importara somos nosotros en esa Colombia apartada en los que cotidianamente tenemos que construir una ética del perdón y la reconciliación eso es lo más importante compañeros recuerden que el perdón es ese elemento mágico ese elemento divino que nos acerca a nuestro creador a nuestra divinidad es eso que está más allá de la historia más allá de los hechos más allá de la memoria y lo que podamos recordar más allá del olvido un nuevo país como lo merecemos los ciudadanos de Colombia podrán hacer si todas las víctimas logran este nivel tan profundo de comprensión si si logramos que la venganza no esté más en nuestros ideales y que la paz del corazón y el perdón acompañe a la paz de las armas no más llamados a la venganza ni a la guerra no más disculpas para prolongar tanto dolor esto esperamos todos y que la reparación de las personas y de las organizaciones y de los pueblos culmine en un perdón sin olvido pero con superación de eso nos habló en Santa Marta la directora nacional de reparación colectiva Carolina Albornoz dejemos que sea ella quien nos diga lo que piensa este gobierno de las radios y lo que piensa de la paz como construcción entre gobierno y víctimas cuéntame yo también quiero saber cuénteme lo más o no le diga me cuento decime oís esas son las entrevistas del expreso esperanza la ley de víctimas nos convoca a avanzar en escenarios vitales para la recuperación del tejido social de nuestra parte la forma la forma de allanar el camino para acercarnos a estos grandes objetivos está en la construcción de confianza entre la unidad para las víctimas la institucionalidad y las víctimas individuales y colectivas siendo facilitadores de un proceso desarrollado conjuntamente en aras de lograr el ejercicio pleno de derechos de una manera digna transformadora integradora el devenir de las radios comunitarias es próspero y por eso la unidad para las víctimas de la mano de ustedes propiciará mediante este proyecto expreso esperanza escenarios de visibilización de la verdad de promoción de la igualdad de visibilización de esas voces de esas otras voces que han estado en el marco del conflicto muchas veces tan invisibles y de promoción de una igualdad y enaltecimiento de todas esas voces que no hemos escuchado cuando pisamos tierra firme en la impostergable y próxima Colombia en paz el rol de las emisoras comunitarias deberá enfatizar como ustedes lo han venido haciendo en una cultura democrática una cultura del respeto por los derechos humanos del valor por la diferencia la tolerancia frente al otro de la memoria histórica en las regiones y la participación ciudadana las radios comunitarias son ese gran puente que transmite las ideas sociales que construyen identidad son en sus regiones la caja de resonancia de los históricamente excluidos de los héroes cotidianos de esas mujeres cabezas de hogar que diariamente dignifican y reivindican sus derechos haciendo eco en las diferentes frecuencias que cubren el territorio nacional donde su mensaje es recibido con esperanza tengo las manos libres para abrazar tengo los labios dispuestos a cantar tengo esta necesidad inmensal de cambiar regresa mi amor dile ya a los hijos la noción de la diversidad ideológica política cultural y de opinión es aquella que empieza a construir desde abajo hacia arriba y en esto las radios comunitarias son las hiladoras y reconstructoras del tejido social en las regiones más apartadas por otro lado hemos reconocido que el periodismo comunitario ha sido injustamente victimizado en el marco del conflicto y por ello el gobierno nacional ha iniciado un proceso de reparación colectiva a los periodistas desde el 2012 como un hecho de reconocimiento de los daños y del sufrimiento que han padecido los periodistas en el marco del conflicto armado con el conocimiento que ustedes tienen del oficio periodístico y por su resistencia y perseverancia en la labor comunicativa los invitamos a ser parte de esta apuesta de reparación y a trabajar conjuntamente por la generación de una conciencia colectiva en pro de la libertad de expresión estamos convencidos que los aportes que emerjan de este encuentro serán un valioso insumo y retroalimentarán nuestro ejercicio del diagnóstico del daño al grupo de periodistas víctimas de la violencia de todo el país y por supuesto en la construcción de un plan de reparación colectiva con enfoque comunitario y regional este proceso de reparación colectiva es el compromiso del estado con los y las periodistas víctimas del conflicto es el compromiso con la recuperación de la libertad de prensa el derecho a la comunicación y el derecho a la información es un compromiso con la construcción de la democracia pero sobre todo es un compromiso con la construcción de paz en Colombia a pesar de las afectaciones generadas por el conflicto armado su resistencia su persistencia hoy hace que las incertidumbres sobre la paz empiecen a materializarse en acciones en palabras de nuestra directora general la doctora Paula Gaviria la radio comunitaria es un aliado estratégico dada su cercanía con las poblaciones más vulnerables en el país y porque su forma de narrar las historias comunicar y producir mensajes es la garantía para llegar a las víctimas reivindicando a los medios alternativos de comunicación como actores claves para conseguir la paz desde los territorios muchas gracias Carolina ella que ahora nos acompaña para cerrar este programa de Expreso Esperanza fue la encargada de abrir el encuentro de radios comunitarias una sola radio una sola paz en Santa Marta un encuentro de los hombres las mujeres y los jóvenes de la radio comunitaria de Colombia fue un encuentro en donde estuvieron representados los colombianos discapacitados los pueblos indígenas los hermanos afrocolombianos toda Colombia fue por cuatro días una sola radio pero ahora sigue siendo pues todos compartimos la idea de una sola paz y bien hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza un viaje por la Colombia que ha buscado la paz y que se siente cada día más optimista para lograrla esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza no olvide escribirnos a info arroba cipaz punto net comuníquese con triple doble punto cipaz punto net somos la radio comunitaria en asocio con la unidad para las víctimas Expreso Esperanza director Mauricio Beltrán Quintero jefe de redacción Alexander Roa coordinador nacional Fernando Tibaduiza jefe de comunicaciones de la unidad Karen González presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa periodistas Jorge Peñuela Clara Inés Cárdenas José Luis Muñoz Luz Andrea Galán Edier Murcia Edición John Martínez y César Martínez con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión y así hemos cumplido con el otro Gracias por ver el video didnete